Música Los merengues ni siquiera celebran y Natureza les dice que vayan rápido a los vestidores antes de que los hinchas blaugranas tomen una actitud hostil Bien hecho Natureza, piensa Subasa Medio tiempo en el Camp Nou Barcelona 2, Real Madrid 2 Mientras tanto, otros partidos se llevan a cabo alrededor de España y del mundo En Mestalla, el Valencia le pega 1 por 0 al Athletic de Bilbao con tanto de Santana En la Romareda, Zaragoza y el Depor de Radunga empatan a 1 Y en Alemania, el Hamburgo de Genso empata a 0 con el Colonia Durante el medio tiempo en el Camp Nou, del paz que habla con los suyos Aplasten al Lobato, si cometemos el mínimo error, este Subasa sacará sus jugadas milagrosas ¿Acaso no les dije eso? ¡Un gol y una asistencia! ¡Qué rayos están haciendo! Grita Vicente Molesto Si estamos empatados, es únicamente gracias a Natureza El capitán da un paso al frente y toma un marcador Rivaul igual a Subasa Blueno les grita a sus compañeros que durante el segundo tiempo deberán luchar como si Rivaul estuviera en el campo Como si Subasa fuese el brasileño Del paz que le dice a Gatti que hizo un buen trabajo Pero que durante la segunda mitad, su lugar será ocupado por Flavio Conces Su único trabajo será marcar al novato japonés ¡Escuchen! Grita la estratega español No piensen que nuestro objetivo es empatar Ganaremos este partido y ganaremos finalmente en el Camp Nou Finalmente del paz que menciona la táctica para la segunda mitad Es todo Vamos al segundo tiempo Por otra parte en el vestidor local, todos reconocen que están siendo dominados por Natureza Sin embargo, Banzal no ordena que alguien le haga marca personal La instrucción para la segunda parte es solo una Si Natureza marca 5 goles, ellos anotarán 6 No hay sustituciones Los mismos 11 jugadores que iniciaron saltarán para la segunda mitad Todo el Barça sale nuevamente al campo encabezados por Subasa En ese instante, el japonés se percata de que Natureza y todo el Real Madrid ya espera en el terreno de juego Barcelona contra Real Madrid 2 a 2 El ganador se definirá en 45 minutos El árbitro hace sonar su silbato y el conjunto merengue saca del medio Rail toca atrás para Maquelolo Pero inmediatamente Subasa sale a presionar y se va retrabando el pase del francés Empoli toma el rebote y la toca para Subasa El nipón arranca, pero enfrente espera Conces Subasa intenta ir por la izquierda, pero Flavio lee sus intenciones Subasa frena e inmediatamente Ivangel y Maquelolo van a presionarlo Los tres merengues lo chocan y Flavio le saca el esférico El balón no tiene Rail, quien toca para Robecaro El lateral retrasa más para Blueno, quien toca para Ivangel El español la abre para Holgado Este toca para el 10, quien finalmente le hace llegar el balón a Natureza El cero vuela por el terreno de juego Y sin mirar le filtra el balón a raíz hacia la frontal del área Pero Payolo es el único zaguero que leyó toda la jugada Y se barre justo a tiempo sacándole el balón al merengue Pero el árbitro pita y marca falta a favor del Madrid Payolo inmediatamente se levanta a reclamarle al colegiado Alegando que tocó primero la bola Peligro Hay tiro libre para el Real Madrid muy cerca del área culé Y Rechar coloca hasta 6 hombres en la barrera Fago, Blueno, Robecaro Los tres se hacen a un lado y le dejan la bola a Natureza El cero toma distancia El árbitro pita Y el brasileño arranca La barrera salta antes de que Natureza impacte Pero el merengue no impacta Sino la toca levemente para Robecaro El lateral impacta con la zurda La bola viaja por debajo de la barrera Y se le clava en el primer palo a Rechar Gol Del Real Madrid Que golazo del brasileño Golazo merengue Golazo con tintes de Brasil Y el Madrid se coloca nuevamente por delante en el marcador Subasa toma la bola Y regresa al círculo central con una sola cosa en mente Devolver el gol El Barça reanuda las acciones con el Camp Nou detrás de ellos Grandiós tiene la bola Y le indica a Subasa que se mueva La bola va para el japonés Maquelolo presiona Pero Subasa la toca de espaldas por encima del francés Y se libra de él El siguiente es Conces Y emulando a Natureza Subasa hace una pequeña finta Y con el taco le hace un túnel al brasileño Pero leyendo al japonés Natureza llega barriéndose Y le quita el balón a Subasa Al mismo tiempo toca para Holgado Quien sale jugando Y el balón circula hasta llegar a Raíl Quien abre para Fago Empoli sale a la marca Pero Fago no duda Y se deshace del español con facilidad El Lusitano clava al centro buscando a Marientos Pero Payol se impone por elevación y rechaza Sin embargo El rebote le cae a Natureza Quien dispara El balón va directo hacia Rechar Pero se curva bruscamente hacia el lado derecho del arquero Y cada vez se aleja más Parece que la bola se va desviada Pero lleva efecto Pica Y va hacia adentro González aparece en la línea Y evita el gol merengue Pero el rebote va justo hacia el centro Donde Natureza ya espera Al Mieji y Fonseca se lanzan Y bloquean el tiro Pero la potencia es del brasileño superior Que la de ambos agueros Natureza vence Y la bola está adentro Gol Del Real Madrid Apenas ha iniciado la parte complementaria Y el cuadro merengue Ya le pega 4 goles a 2 al Barça El clásico añade una página más a su historia Ha aparecido una nueva estrella El 0 del Real Madrid Natureza Su base trata de reaccionar Y corre a por el balón Rival en la banca Le dice a Banzal Que una diferencia de 3 goles Será demasiada Comiencen a calentar Dice el técnico Pero antes de pensar en alguna sustitución Banzal decide cambiar la estrategia Maquelolo y Conces Presionan a su base en el centro Por lo que le grita a Semon y a Empoli Que ya no es necesario Que sigan a su base Sino que intenten construir el juego Desde las bandas Ahora el Barça Ataca desde los costados Con Semon en conducción de la bola El portugués le respeta la pasada A Oberus Y va con él El neerlandés entra a la bola Buscando Luikal Pero Blueno Gana en el aire y rechaza Está claro que Subasa No es Rival Con el brasileño dentro Todo sería diferente La banca blaurana calienta Incluyendo a Rival Si el brasileño calienta Todo indica que Subasa Será sustituido El 28 acelera Y deja atrás por velocidad a Conces Semon lleva el esférico Y hace un cambio de juego Que cruza toda el área Hasta la posición de Subasa El japonés se eleva Pero antes de conectar la bola Aparece Natureza Para bloquear su disparo Subasa impacta Pero el brasileño bloquea Con su cabeza Y el balón es rechazado El árbitro pita Y detiene las acciones La jugada de Subasa Es considerada juego peligroso Por el colegiado Y amonesta al jugador blaugrana Desde que la segunda parte inició Todas sus jugadas Han sido anuladas por Natureza Aparece el gran muro Para los nipones en Europa Ese famoso muro europeo Que no ha dejado progresar A quienes han emigrado Al viejo continente Rival Vas a entrar Le dice Banzal Al balón de oro El balón lo recibe Subasa En la mitad del campo Natureza se acerca Por lo que Subasa se distrae Y el balón se lo saca Conces y sale por la banda El balón está afuera Y en la banda El cuarto árbitro Anuncia una sustitución Rival va a ingresar Y quien saldrá Será el 28 del Barça Subasa En ese instante Un gran peso Se cierne sobre Subasa En su primer partido En su primer partido Con el Barça Será reemplazado Por Rival Grandió se acerca A hablar con él Y le dice Que hizo un magnífico debut Unas palabras similares Son dichas por Luikal Quien también se acerca A respaldar al novato Sin embargo Subasa comienza A derramar lágrimas No quiere No quiere dejar ese campo Subasa Le grita a González ¿Qué haces? Eres un profesional Necesitamos dos goles Cada segundo es valioso Ya sal del campo Subasa aprieta los dientes Y con lágrimas en sus ojos Se apresura a salir Del terreno de juego Pero mientras Abandona el campo Banzal mira los ojos Llenos de lágrimas Del japonés Y cambia su decisión Le dice a Rival Que espere Y le dice al cuarto árbitro Que la sustitución Será cambiada Subasa no saldrá Quien lo hará Será el número 11 Overus El neerlandés Se sorprende Al ser sustituido Pero se apresura a salir Abandona Overus Con el 11 E ingresa con el número 10 Rival ¿Cuáles serán Nuestras posiciones? Pregunta el brasileño Banzal solo sonríe Siéntanse libres Le dice a ambos Creadores de juego Ambos jugarán Como un 10 Esa será la nueva estrategia Esto será interesante Responde el brasileño Pelea hasta el final Le dice Banzal al japonés Rival llama a Subasa Por lo que el japonés Se da media vuelta Y con ánimos renovados Se reintegra al partido En polisaca Desde la banda Rival parece colocarse Como delantero Y Subasa mantiene Su misma posición Pero ambos aceleran E intercambian De posición y de marca La bola es para Rival Subasa jala la marca El brasileño No lo piensa dos veces Y le engancha Con su zurda dorada Un halcón aparece En el área merengue Amenazando con perforar La meta de Cayucias Pero el balón pega En el post y se marcha Por un lado Primer aviso de Rival Se salva el equipo merengue Se salva el equipo merengue Del pas que levanta tres dedos La orden es clara Debe ir por un gol más Y allá va el equipo merengue En busca de un quinto tanto Que finiquite el partido El Madrid mueve rápido El esférico Pero un Subasa incansable Presiona a gran velocidad Subasa presiona Y todo el equipo lo sigue Maquelolo recibe Rodeado por dos Y su apresurado pase Es cortado por Almieja Sin embargo El rebote lo toma Natureza Rival sale a la marca Nuevo duelo de brasileños Natureza contra Rival El merengue amaga con velocidad Y con una rabona Se escapa de Rival Pero el halcón No va a ser superado Tan fácilmente Y se lanza hacia atrás Con su defensa submarina Rival patea Pero Natureza salta Y esquiva la entrada Pero eso es exactamente Lo que Subasa esperaba Y le roba el balón Al merengue Rival se reincorpora Y se suma a Subasa En el ataque Los dos diez del Barcelona Se enfrentan a tres merengues Pero Subasa La deja de taco para Rival Causando una confusión Entre los blancos Y el brasileño sale airoso Con la bola Y la toca rápido Para Subasa Rival se desmarca Y el lipón se la filtra Hacia el interior del área Rival contra Blueno El diez intenta pasar por velocidad Pero Blueno reacciona Y lo frena La bola rebota Y se eleva Rival salta Y se dispone a rematar de chilena Blueno salta para bloquearlo Pero Rival no dispara Sino la puntea Hacia Subasa Quien ya se encuentra en el aire Para rematar El japonés remata con violencia Y vence a Causias Gol Del Barcelona Golazo 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 en combinación De las dos aves del Barça El Camp Nou explota A los 21 minutos de la segunda mitad El Barça anota el tercero Y pone en marcador Cuatro goles a tres La estrategia de avanzar funcionó Gol del Barça Gol de la nueva combinación Subasa-Rival Falta un gol Subasa toma el esférico Y se apresura a reanudar las acciones Subasa y Rival Corren juntos Hacia el círculo central Ha nacido una nueva combinación La combinación dorada del Barça El Madrid está confundido Golpeado Pero ante esto Natureza solo sonríe Estos son los partidos Que valen la pena Vamos Subasa Esta vez te derrotaré Un nuevo partido Comienza ahora Un Barça renovado De ánimos Busca la remontada Con poco más de 20 minutos Pero el Madrid No piensa quedarse Sin devolver el golpe El balón le llega a Robecaro Pero el Barça Adelanta líneas Y presiona con Semón y Payol Por lo que realiza Un cambio de juego El esférico lo recibe Fago Pero ahora Son Empoli y Fonseca Quienes presionan Fago encuentra a Natureza Quien es presionado Por Subasa y Rival Natureza realiza Una especie de finta aurora Y un espacio se abre En medio de los culés Natureza pasa con gran facilidad Pero todo estaba planeado Para la llegada De Grandios Quien se barra Y le saca el esférico Al Merengue Gran actuación En defensa del Barça Y ahora la pelota Le llega a la combinación culé Rival toca para Subasa Y arranca el ataque Blaugrana Con todo el Camp Nou Apoyando Subasa hace una pared Con Rival Y se deshacen De Raíl y Fago Pero enfrente Espera el medio campo Y toda la saga Merengue Rival encara Y deja de taco Para Subasa Deshaciéndose de Conces Subasa hace un paso Para Luikal Y este retrasa nuevamente Para el Japonés Ahora no son dos Son tres los culés Que encabezan el ataque El Nipón conduce Con natureza acechándolo Sin embargo Subasa no pasa la bola Sino cambia de ritmo Y deja atrás a Ivangel Rival cambia de dirección Y retrocede Tratando de zafarse De la marca Subasa prepara el disparo Pero Oble no se interpone Subasa recorta Y se acomoda Para disparar de izquierda Pero el Capitán Merengue Se recupera Y vuelve a posicionarse Para el bloqueo Sin embargo Subasa no patea Sino amaga Y hace un pase de taco Para Rival El brasileño se prepara Para disparar con natureza Acercándose peligrosamente Y en una posición Que forzará mucho su espalda Sin embargo El 10 no duda Y remata Ante la barrida de natureza El balón se le aleja Cada vez más a Cajuncias Y perpetra el arco Merengue Gol Del Barcelona Está ahí el Camp Nou Gol de Rival La fase de Subasa A los 31 minutos De la parte complementaria El Barcelona empata 4 el partido Sin embargo El rostro de Rival Lo dice todo Su espalda duele Pero eso no importa Apenas han empatado Subasa El balón Grita con rabia a Rival Subasa espabila Y va rápido Por el esférico No te preocupes por mí Agrega el brasileño Y le grita a sus compañeros Que solo necesitan Un gol más Por otra parte Natureza asimila Lo ocurrido Dos de los cuatro goles Han sido responsabilidad suya Si te desanimas tan pronto No llegarás al final De la temporada Le dice Raíl Todos sus compañeros Arropan al novato No han sido derrotados Queda tiempo Para tomar la ventaja Nuevamente Es su turno El Madrid Reanuda las acciones Pero la presión De todo el estadio Que ha renacido Tras el empate Provoca la pérdida De la bola Almieja tiene el esférico Y hace un pase para Rival Que en las duras penas Puede moverse Cae al suelo Y el balón se escapa Por la banda Era tal como lo temía El médico Aquel disparo Empeoró la lesión En su espalda Méndez le dice a Banzal Que si se preocupa Un poco por Rival Lo mejor será sustituirlo Pero finalmente Le dejará la decisión A él Banzal llama a Jotú Y le dice Que va a ingresar Pero en ese instante Rival le grita a Subasa Y le dice Que le dejará La posición de creador De juego a él Mientras que el brasileño Jugará en punta Con Luical Te dejo el control Aclara el brasileño Rival mira a Banzal Como si le dijese Con la mirada Que no importa Lo que suceda No puede dejar El terreno de juego Banzal comienza a llorar Está poniendo sus sueños Y metas en riesgo Por un solo partido E incluso está tratando De ganar Para que él Conserve su puesto Como entrenador Todo apostado En ese clásico Y es que el brasileño Lo tiene claro Si consiguen la victoria No importará Si ese es su último partido El Barça Realizará un cambio Ingresará con el 8 Cotú Y será Semón Con el 12 Quien abandona el campo A los 35 minutos El Madrid saca de banda Y la bola circula Hasta llegarle a Natureza El 0 la toca para Fago Quien toca para Raíl Y la abre hacia la banda Para el desmarque de Natureza El brasileño La filtra para Marientos Dentro del área Quien dispara Pero el tiro es bloqueado Por Fonseca Y la bola se escapa Por un costado Robecaro va con Fago Quien toca para Natureza Y este filtra De primera intención Para Raíl Dentro del área Pero González Se barre justo a tiempo Y le saca el esférico Al merengue Raíl pide penal Pero el árbitro No señala nada El rebote Lo toma Maquelolo Quien busca una vez más Al número 0 El brasileño recibe Y arma la siguiente jugada Raíl jala la marca de González Por lo que abre un hueco En el centro del área Natureza avanza solo Pero Subasa llega a la marca Y con una barrida providencial Desarma al brasileño Almieja no quiere problemas Y manda el balón Para tiro de esquina Fago corre hacia la esquina Y se dispone a cobrar el córner Sin embargo Hay algo diferente Respecto al primer córner Que cobró No le están arrojando nada Todos están centrados En animar al equipo culé Fago clava el centro Y la bola se pasea Por todo el área Hasta la posición de Blueno Quien remata Pero su remate Se estrella nuevamente Con González Fonseca se anticipa a Raíl Y aleja el peligro El balón lo toma Almieja Quien localiza a Subasa Totalmente libre Para armar el contragolpe Almieja la manda Para Subasa Pero eso era lo que Natureza esperaba Y se posiciona Para rematar el despeje De Almieja El merengue Saca un remate poderoso Emulando el cañón Con retroceso de Xiao Y el majestuoso dragón Aparece en el Camp Nou El balón está en el fondo Gol Del Real Madrid El balón perfora las mallas Y se incrusta En las bandas publicitarias Golazo del Madrid Golazo de Natureza Y los blancos Se ponen por delante Nuevamente A los 86 minutos De partido El Madrid Le pega al Barça En el Camp Nou Cinco goles a cuatro Balde de agua helada Para los culés Y en el estadio Blaugrana Son solo los gritos Madridistas Los que se escuchan Natureza sigue su festejo Y corre a celebrar Con del Pasque Mientras tanto Subasa No baja los brazos Y una vez más Saca el esférico Del fondo de las redes Vamos Aún queda tiempo Empatemos Y demos de vuelta A esto Grita el japonés Las palabras de Subasa Elevan el ánimo del equipo Queda tiempo Pueden remontar Minuto 87 Y el Barça Saca del medio Subasa abre rápido Para Kotu E inmediatamente Es marcado de cerca Por natureza Luikal se mueve en el área Kotu centra la bola Pero el balón No es para el neerlandés Sino para Subasa Japonés y brasileños Se enfrentan En una batalla aérea Y ambos colisionan En el aire Decretando un empate Pero Luikal Inclina la balanza Hacia el lado culé Y con un cabezazo La deja para Grandiós Sin embargo El capitán No encuentra espacios La férrea defensa Merengue No deja resquicios Subasa pide la bola Y el 4 la toca Para el japonés Hay movimientos en el área Pero no hay un desmarque claro Tic tac Tic tac El tiempo se agota Roberto se levanta De su sitio Y le grita a Subasa Que no le tema A un duelo más El japonés se da media vuelta Y encara a natureza Si el brasileño lo detiene El partido estará perdido Subasa cambia de ritmo E intenta pasar al brasileño Pero natureza responde bien La conclusión del clásico Dependerá de este choque El samurai intenta Por el otro lado Pero tampoco lo consigue No hay manera No puede pasarlo Grandiós sube Y se le muestra a Subasa Natureza se distrae Por un momento Lo que es aprovechado Por Subasa Para amagar hacia la derecha Y girar al mismo tiempo Sin embargo Natureza es veloz Y reacciona a la jugada del nipón Pero Subasa frena en seco Y gira ahora En dirección contraria Llevando la bola Con el exterior de su pie La posición es perfecta Y el kamikaze Ya prepara el tiro Pero natureza se recupera Una vez más Gira Y se barre Para bloquear a Subasa Sin embargo El japonés no dispara Sino la engancha con su pie Natureza intenta Patear la bola Pero el japonés La jala hacia atrás Y hace un paso para González Que llega desde el fondo E impacta con potencia Una raya sale Del pie del zaguero Y vence al guardameta blanco Gol Del Barcelona Golazo de González Y el camu se cae Por el pedazo de gol Del veterano español El clásico se empata Barcelona 5 Real Madrid 5 Rivaul El balón grita con desesperación González No eres el único Que está apostando su carrera En este partido Al mismo tiempo El cuarto árbitro Indica desde la banda Que se añadirán 3 minutos Rivaul corre hacia el arco Y toma la bola Necesita los 3 puntos El empate no le sirve Rivaul toma el balón Y le grita a todos Que les falta solo un gol Todo el equipo Saca fuerzas de flaqueza Y corre lo más rápido posible Para reanudar el partido El 10 coloca la bola En el punto central Y todo el Barça Espera al cuadro merengue Natureza se acerca a Arraíl Y le dice algo Ok Responde el español Marientos Toca para Arraíl Quien de primera Dispara en dirección opuesta Al arco Blaurana Ahí ya espera Natureza Tratando de replicar El quinto gol blanco El brasileño Dispara con veneno Pero su basa se lanza Y bloquea el disparo Del amazónico La bola se marcha Por la línea lateral Pero Almieja Vuela sobre el césped Y evita que el balón se escape Empoli y Fago Van a por el rebote Ambos chocan fuertemente Pero es el español Quien sale airoso Y se queda con el esférico El Barça recupera el balón Y es la última Balón para Grandiós Este para su basa Quien esquiva justo a tiempo La entrada de Robecaro Natureza se eleva Para entrarle a su base En el aire Pero el nipón es más rápido Y le hace llegar el balón a Rivaul El brasileño recibe el esférico Oportunidad perfecta Para el cuadro culé Rivaul va a tirar Pero Bleno sale al bloqueo Sin embargo Rivaul no dispara Sino salta eludiendo al español Y hace un pase en el aire Para su base Aparecen los dos halcones Del Barcelona En el Camp Nou En combinación Están buscando el gol Y Vangel sale a enfrentar a Subasa Pero el japonés tampoco tira Sino le hace un sombrero al español Y se libra de él Subasa es la frontal del área Y lo espera a Natureza Un último duelo Subasa le hace una finta En ángulo recto Y como si tuviese ojos en la espalda La pasa de taco para Rivaul Natureza va al bloqueo Pero en ese instante El 10 no cuenta Con la suficiente fuerza Para disparar desde esa posición Y la toca por elevación Para Subasa Quien queda sin marca Kayusha sale a la lucha Con el japonés Kayusha es contra Subasa El 28 llega primero Pero Iker la raspa Con sus dedos Y el balón sale despedido Ambos chocan violentamente Dentro del área Los culés piden penal Los merengues piden juego peligroso Pero el árbitro deja seguir Robecaro y Holgado Van a por el balón Se esfuma la oportunidad del Barça La saga va a despejar Pero Subasa evita la caída Y apoyándose con su mano Se impulsa Y remata con la suela De su zapato Mandándola al arco La bola viaja en cámara lenta Hacia el arco merengue Pero pegan el palo Y bota sobre la línea No hay gol Se salva el Madrid Subasa corre hacia el balón Vivo al igual que Natureza Una carrera entre los dos novatos Por el triunfo Por el empate Natureza y Subasa Subasa y Natureza Los dos se lanzan salvajemente A por el balón El tiempo se detiene Por un instante El japonés se lanza de cabeza Y Natureza con los tacos al frente Batalla en la línea merengue Los dos chocan violentamente Y terminan entre las mallas Ambos reaccionan La bola está adentro Gol Del Barcelona Gol de esfuerzo Gol a puro corazón Gol a puros huevos Y el estadio se cae Con el sexto tanto culé Subasa se pone de pie Y lo grita todo pulmón Dramática y cardíaca jugada Que termina con el sexto gol Del Barça Y el tercero en la cuenta Del japonés Grítalo Subasa Grítalo Barcelona Cayó el sexto Y el gol del triunfo Natureza no pierde tiempo Y toma la bola Para reanudar el partido Es cierto El silbato no ha sonado Subasa intenta correr Pero sus piernas no dan más Y el japonés cae de rodillas Sin embargo La carrera de Natureza Es detenida por el colegiado Quien le pide el balón Y le dice que el tiempo Se ha acabado El nazareno hace sonar Su silbato Y el partido finaliza Se acabó Finalmente se acabó El Barça viene de atrás Y en la última jugada Derrota seis goles A cinco al Real Madrid El japonés se impone Una vez más al brasileño Y todos corren A celebrar con Subasa En su debut Y en su primer clásico Se echó el equipo al hombro Y con tres goles Le ha dado su primer triunfo Al Barça Nada menos Que ante el acérrimo rival Blueno con gran espíritu deportivo Le pregunta a Rivaul Si se encuentra bien Y lo ayuda a ponerse de pie Después de todo Aún no te retirarás Le dice el capitán Merengue El cuerpo médico del Barça Llega rápido Para asistir a Rivaul Quien le dice a Subasa Que al haber jugado esa noche Estará lejos de las canchas Por un tiempo Y la posición de creador de juego Será únicamente de él Natureza no aguanta más Y llora desconsoladamente Al haber perdido Una vez más con Subasa El brasileño gira Y señalando a Subasa Le grita Que se vengará la próxima vez Cuando el Barça Visite el Santiago Bernabéu Te ganaré Te aseguro que te ganaré Grita el brasileño Yo no seré derrotado Le responde Subasa Ambos sonríen Tras haber disputado Uno de los mejores partidos En sus carreras Pulgares arriba Y Natureza se despide Grandiós le dice a sus compañeros Que es momento de ir con las gradas Y celebrar con su afición Se celebra en Italia Se celebra en Japón Subasa Osora Ha salido victorioso 90 minutos 3 goles Y 3 asistencias Maravilloso debut de Subasa En la máxima división española Bansal sonríe Y le da la mano al japonés Felicitándolo Por su gran desempeño El de Países Bajos Seguirá en el banquillo culé La liga apenas ha comenzado Ahora Debes descansar Para el próximo partido Ordena Bansal Eso va para todos Barcelona ha demostrado De lo que es capaz Este día Y así será A partir de adelante Grita feliz el estratega Hay fiesta en Barcelona Han ganado el clásico Y eso seguramente Les dará el impulso necesario Para remontar la liga Batalla legendaria En el Camp Nou Fútbol Club Barcelona Ha derrotado 6 goles a 5 Al Real Madrid En Alemania El Hamburgo Ha derrotado Un gol a 0 Al Colonia Mientras que el Bayern Vence cómodamente En casa 3 goles a 0 Al día siguiente Todas las portadas De los diarios deportivos Muestran a un jugador Al japonés Tsubasa Osora El triunfo del Barça Es leído en Alemania En Valencia En La Coruña En los Países Bajos En Italia En Francia Y hasta en Argentina Y como no Ha inspirado nuevamente A toda una generación En Japón A la llamada Generación Dorada La cual Se reunirá nuevamente En casa Pues en las oficinas De la JFA Se hará un anuncio Respecto a la nueva pelea De los soldados japoneses Que conquistaron El mundial juvenil Katagiri y Mikami Salen a escena Falta poco Para el inicio Del Prolímpico de Asia Rumbo a los Juegos Olímpicos De Madrid Y ese día Será presentado El nuevo entrenador De la selección japonesa Sub-22 Quien guiará A la generación dorada Por todo Asia Con un solo objetivo Clasificar a los Juegos Olímpicos Mientras tanto En Barcelona El matrimonio Osora Ha decidido Descansar en la playa Subasa domina La bola dentro del mar El dolor en sus piernas Ha desaparecido Subasa patea La bola muy alto Ganaron el clásico Y ahora Está listo Para afrontar Todo lo que venga Si te ha gustado este video No olvides compartirlo Dejar un bonito like Y suscribirte al canal Para más contenido Yo soy David DLC Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!